¿Qué es el dinero? Cuando el emisor empieza a repagar esos bienes y servicios con una nota, con una promissory note que tiene un valor cada vez menor, es exactamente igual que cuando una empresa está emitiendo un bono y no puede repagar el bono, tiene que refinanciarlo y lo refinancia a un tipo de interés mucho mayor, es decir, a un precio mucho menor, es decir, la inflación es el reflejo de la pérdida de la capacidad crediticia del emisor y, por supuesto, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En realidad, lo que está haciendo es, claro, te dice la teoría moderna monetaria, te dice lo siguiente, te dice, vamos a ver, Daniel, no tienes ni idea, porque el Estado puede emitir toda la moneda que quiera y el Estado no tiene ningún tipo de límite fiscal, solamente tiene un límite que es el de la inflación, ¿de acuerdo? Claro, lo que no quieren entender, no, lo que te niegan es que la inflación es un límite fiscal, ¿de acuerdo? La inflación es la manifestación de la falta de credibilidad crediticia y de solvencia crediticia del emisor. Por lo tanto, no es que el Estado pueda emitir todo el dinero que desee y que eso no tenga ningún efecto fiscal, es que, como te decía, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo tienen el efecto de un default, un impago implícito. ¿Y por qué es mucho más grave el impago implícito del emisor de la moneda que el impago de una empresa privada? Porque el impago de una empresa privada tiene un impacto sobre el activo de la banca que se ajusta inmediatamente con el pasivo vía reservas o vía valoración de las acciones o vía beneficios, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando hace impago el emisor de lo que es el activo de menor riesgo por ley, que es la moneda? Que entonces lo que está haciendo literalmente es un enorme destrozo en todos los activos de la economía privada. ¿Por qué? Porque, claro, en el momento en el que el activo de menor riesgo, la moneda que emite el Estado, hace ese impago implícito vía la inflación, la teoría moderna monetaria que te dice, no, hombre, no, entonces se aumentan los impuestos, se retira esa cantidad de dinero y se controla la inflación. Fíjate qué interesante. Es decir, tú aumentas el peso del gobierno en el camino de entrada vía aumento masivo de la cantidad de dinero y luego aumentas también el peso del gobierno en el camino de salida vía impuestos al sector productivo. Es decir, es una transferencia, es diluir la riqueza que crea el sector productivo, es nacionalizar, es expropiar la riqueza que genera el sector productivo en el camino de ida vía un método de pago que tiene cada vez menor capacidad de poder adquisitivo y de reserva de valor y después, como se ha disparado la inflación y cada vez tiene menor capacidad, la decisión es retirar cantidad de dinero poniéndole impuestos al mismo sector productivo que había tenido que aceptar esa moneda obligatoriamente por cuestión legal. Si lo piensas desde el punto de vista de la economía activo y pasivo, lo gravísimo que tiene el monopolio de la creación de dinero en el Estado es que siempre tiene el incentivo de destruir el poder adquisitivo de los ciudadanos en los salarios, en los activos, etc. en los dos caminos, en el camino de entrada, la expansión monetaria y en el camino de salida, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier transacción monetaria que nosotros hagamos puede generar creación de dinero. Yo, por ejemplo, te presto a ti un dinero para que hagas una inversión, ese dinero que yo te presto, te puedo prestar y tú haces esa inversión uno a uno o yo te puedo prestar tomando más crédito, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando me devuelvas el préstamo, yo devuelvo mi préstamo y también genero la rentabilidad que me ha dado tu préstamo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el Estado? Que el Estado, si hace ese efecto y, por ejemplo, tú haces, hubiera un impago y se perdiese ese crédito, en el caso del Estado es directamente una destrucción del poder adquisitivo de los salarios, de los ahorros en depósitos y del poder adquisitivo de la moneda de todo el mundo. Es decir, cuando el Estado hace default implícito, lo hace sobre todos los ciudadanos a los que impone su moneda. Cuando un banco tiene una crisis o dos bancos, a los que sean, tienen una crisis financiera, puede afectar a sus accionistas, puede afectar a sus bonistas, pero no destruye toda la economía a la vez. La limitación vía reserva de la capacidad de un emisor de emitir moneda es un factor importante, pero es mucho más importante que se limite al Estado porque el Estado tiene la capacidad de limitar y obligar a los ciudadanos vía la ley y vía la represión. Es decir, el Estado tiene la capacidad de forzar a los ciudadanos, a las empresas y a las entidades financieras a utilizar su nota de crédito como el activo de menor riesgo. Al hacer eso, en el momento en el que el Estado excede su capacidad crediticia y destruye el poder adquisitivo de la moneda, el Estado está a la vez destruyendo el proceso de generación de riqueza de todo el sector, tanto privado como público. Es decir, el Estado traspasa los límites de su credibilidad crediticia y lo inyecta, inyecta su impago en todos los ciudadanos que están obligados por ley a utilizar su moneda. Que, por lo tanto, la teoría moderna monetaria es tan equivocada porque mira la generación y la creación de dinero en el sentido contrario. Es decir, no es que la creación de dinero venga de la decisión libre entre entidades que llegan a un acuerdo contractual para financiar, sino que viene de la imposición del Estado de sus desequilibrios sobre el sector productivo.